Titulares del primer noticiero totalmente digital, cada vez les informa. Capturan a presuntos integrantes de la disidencia de la FARC. Policía Nacional entrega como recompensa hasta 10 millones de pesos a las personas que denuncien a los integrantes de los grupos de los Chotas y los Espartanos en Buenaventura. Capturan a alias Chukita por el delito de porte y fabricación de armas de fuego. Estas y más noticias en el primer noticiero totalmente digital, cada vez les informa. Dirigido por Luis Enrique Núñez. Bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero totalmente digital, cada vez les informa. Donde usted encontrará toda la noticia del Distrito Especial de Buenaventura. Iniciamos con las noticias del día de hoy. La Policía Nacional en Buenaventura ofrece recompensas hasta de 10 millones de pesos por cada integrante que la comunidad denuncie de los grupos de los Chotas y los Espartanos. En Buenaventura. Por eso se desarrolló un Consejo Extraordinario de Seguridad. Y en ese Consejo Extraordinario de Seguridad una de las conclusiones fue ofrecer hasta 10 millones de pesos por Johan Enrique Olaya, conocido como Cheque, que toda la comunidad conoce en Juan XXIII, como el líder espartano de este sector donde delinquen estas personas y por quien se ofrece esta suma. Por el señor Elías de Rentería Rivas, alias Negrito, integrante de los Chotas, líder sicarial de este grupo delincuencial, por quien se ofrecen 10 millones de pesos. Y 10 millones de pesos por alias Mauro, cabecilla del sector de San Luis, de los Chotas. Aquí se ofrece por estructuras de ambos grupos, porque el interés de la policía es atacar a todo el mundo por igual de los que cometen delitos. Y no les vamos a seguir permitiendo la dinamización de este tipo de situaciones. Y por eso en el Consejo de Seguridad se tomó esa decisión con el apoyo de la Alcaldía Distrital y con el apoyo de la Gobernación. Este medio de comunicación estuvo con el jurídico de la Alcaldía, que nos informó de primera mano que esta institución está trabajando para sanear las finanzas de la Alcaldía Distrital. Nosotros nos encontramos cuando llegamos a la administración distrital, demandas, muchos procesos, pretensiones por sumas cuantiosísimas de dinero, que en la depuración nos hemos enterado que muchas de ellas ya se cumplieron, unas ya se pagaron, otras caducó la acción y otras no tienen ningún nacidero en la realidad y que obviamente no tienen vocación de prosperar. Y en este momento nosotros ya hemos depurado bastante esa cartera en el marco de la ley 550 y yo creo que muy pronto le vamos a dar una muy buena noticia a Buenaventura donde le vamos a decir exactamente cuál es el ahorro o cuáles son las pretensiones que la Alcaldía necesariamente no va a pagar y que van a servir obviamente para mejorar las finanzas del distrito. En ese tema en específico, ¿ese mensaje a la comunidad de que se está trabajando precisamente para poder contar con toda esa solvencia, con todos esos procesos que permitan precisamente el bienestar de la ciudad? Bueno, la Alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba está comprometida con el saneamiento de las finanzas distritales. Está comprometida también con elevar nuevamente la categoría de Buenaventura a primera categoría y ha dado instrucciones parecidas a la directora financiera, al departamento jurídico, a presupuestos, a recursos humanos para trabajar en ese sentido. Obviamente en el marco de la constitucionalidad, de la legalidad y en la defensa por encima de todo de la institucionalidad. Entendiendo que a nivel nacional hay un presidente de la república, Gustavo Francisco Petro Rego, en el departamento del Valle hay una gobernadora que se llama Dilian Francisca Toro Torres y aquí hay una alcaldesa distrital elegida por más de 42.000 votos que se llama Ligia del Carmen Córdoba Martínez. Bienvenidos todos los actores, todo el que quiera ayudar, pero en el marco del respeto por la institucionalidad. Las decisiones en Buenaventura las toma Ligia del Carmen Córdoba como alcaldesa y alrededor de ella debe girar todo lo que tenga que ver con Buenaventura. Así lo ha entendido el gobierno nacional y usted se ha podido dar cuenta que las relaciones han mejorado. Hoy hay un... Después de este puente festivo que es la Semana Santa, aquí en Buenaventura la Oficina de Gestión de Riesgo ofrece su balance. Diana Vanessa Cabrera Angulo, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo. En cabeza de nuestra señora alcaldesa, Ligia del Carmen Córdoba, se implementó el plan de contingencia desde el 23 de marzo hasta el 31 de marzo, en el cual se presentaron 34 incidentes leves, unos por picaduras, otros por golpes, en el cual fueron atendidos oportunamente. Agradecemos a todos los organismos de socorro, defensa civil, Cruz Roja, bomberos, a todas las fuerzas militares y a todas las secretarías de la administración distrital y las otras secretarías que pertenecen al distrito de Buenaventura, como la CBC, el Ministerio Público que también estuvo muy atento, en el cual se tomaron diferentes acciones que nos permitieron, gracias a Dios, que no hubieran incidentes graves ni que ninguna persona perdiera la vida. Además de eso, se implementó un PQR que desde la plataforma, todos los turistas o cualquier habitante del territorio pudiera aportar o hacer unas recomendaciones o reportar cualquier incidente en vivo y en directo. Atención, instituciones educativas de Buenaventura, Telemar realizará una nueva versión del concurso de ortografía en el mes de mayo. Los colegios interesados en participar podrán inscribir dos estudiantes en cada categoría, infantil y juvenil. Los alumnos de la categoría infantil deben estar cursando el quinto grado. Para la categoría juvenil, matriculados en los grados décimo y once. Para inscribirse, cada plantel debe enviar carta oficial de certificación con los nombres completos de los estudiantes. Firmada por la rectoría al correo concursostelemar.gmail.com Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de abril. Concurso Infantil y Juvenil de Ortografía. Organiza Telemar con el patrocinio de Codicer y la Fundación Tejiendo Talentos. Telemar más nuestro. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con las noticias judiciales. En el departamento del Valle del Cauca capturan a Adias Cuquita, un peligroso delincuente por tráfico y porte de arma de fuego. Integrantes de la Estación de la Victoria y la Estación de la Unión del Modelo Nacional de Higilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía de Valle logran la captura de tres personas las cuales se les encontraron dos pistolas, un revólver, una escopeta, municiones, dos kilos de marihuana. Resaltamos entre ellas la captura de Cristian Camilo Cortés Ríos, alias Cristian, el cual lo teníamos relacionado en el cartel de los más buscados del distrito Rondanillo por el delito de homicidio agravado. Asimismo también capturamos a alias Cuquita, también el cual tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado y fuga de presos. La otra persona queda a disposición de la Fiscalía de la Nación por el delito de porte y tráfico de armas de fuegos y exclusivos. La Armada Nacional de Colombia ayuda a evacuar a una menor de edad que cayó desde un segundo piso aquí en el Pacífico colombiano. 2024, año del azul que nos une. En desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima, unidades de la Armada de Colombia evacuaron a una menor de edad luego de sufrir una caída desde un segundo piso en un hotel. La niña de ocho años fue transportada por el personal militar, unidad de reacción rápida de la estación de guardacosas primaria de Buenaventura, que los trasladó hasta el muelle del puerto, donde los esperaba una ambulancia para llevarlos a un centro médico donde recibe atención médica especializada. Cabe mencionar que la Armada de Colombia en el transcurso de este año ha rescatado y evacuado a 51 personas, las cuales han sufrido emergencias en el mar. La Armada de Colombia continuará brindando el apoyo necesario a la población, disponiendo de sus capacidades logísticas y humanas para atender las emergencias que atenten contra la integridad y la vida de los habitantes de la región. Protegemos el azul de la bandera, el azul que nos une. ¡Atención! Instituciones educativas de Buenaventura. Telemar realizará una nueva versión del concurso de ortografía en el mes de mayo. Los colegios interesados en participar podrán inscribir dos estudiantes en cada categoría, infantil y juvenil. Los alumnos de la categoría infantil deben estar cursando el quinto grado. Para la categoría juvenil, matriculados en los grados décimo y once. Para inscribirse, cada plantel debe enviar carta oficial de certificación con los nombres completos de los estudiantes. Firmada por la rectoría, al correo concursostelemar.gmail.com Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de abril. Concurso infantil y juvenil de ortografía. Organiza Telemar con el patrocinio de Codicer y la Fundación Tejiendo Talentos. Telemar, más nuestro. Desde la capital del Pacífico Colombiano, el Distrito Especial de Buenaventura, le informamos a toda la comunidad que se capturó a un presunto delincuente que hacía parte de la disidencia de la FAM. Tropas del Gaula Militar de Buenaventura, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, llegaron al corregimiento de Juanchaco, zona rural de Buenaventura, dando cumplimiento a una orden de captura emanada por la Fiscalía 34 local de Villavicencio. De acuerdo con información preliminar, el sujeto sería integrante de las disidencias de las FARC frente Oliver Sinisterra II Marquetalia. Los sucesos habrían ocurrido en diciembre del año 2022 al haber secuestrado y hurtado las pertenencias de un hombre en Villavicencio. La Armada Nacional seguirá realizando operaciones en contra de los delitos de extorsión y secuestro e invitando a la población civil a que realice las denuncias utilizando la línea 147. Protegemos el azul de la bandera 2024, año del azul que nos une. Gracias por elegirnos de lunes a viernes a través del primer noticiero totalmente digital, cada vez que informan, dirigido por Vicenrique Núñez. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y TikTok. ¡Suscríbete al canal!